Cuidado con Zelda Tears of the Kingdom, porque os voy a avisar que si actualizáis este videojuego vais a perder en vuestra partida, algo que muchos de vosotros vais a encontrar bastante interesante y, digamos, va a ayudaros en vuestra aventura. En este vídeo os voy a comentar qué es y, por supuesto, cómo evitarlo y demás. Así que no me dejáis un buen me gusta, suscribiros al canal y vamos allá con el vídeo de hoy. ¡Hola camarada! Soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a hablar de lo que viene siendo una cosa que recientemente nos hemos enterado en el día de hoy para aquellos fans de Zelda Tears of the Kingdom. Porque efectivamente aquí me veis en mi partida que tranquilos, no hay spoilers de ningún tipo. Y bueno, vamos a lo que viene siendo la aventura, ¿vale? Como veis tengo la espada maestra y también tengo el escudo iliano y algunas cosas que prefiero no decir por spoilers. Y la cosa es que recientemente los usuarios hemos encontrado algo interesante para esta partida. Que ya os aviso también que para algunos será como algo que no os interesa para nadie y que no lo utilizaríais en vuestra aventura, ¿de acuerdo? La cuestión es que hace unos días se descubrió una forma, que bueno, ya sabéis que este videojuego es perfecto, ¿vale? Porque os tengo que decir que casi es perfecto en el sentido de que tiene un gameplay espectacular, las habilidades son espectaculares, los santuarios son increíbles. Y ya os tengo que adelantar, ya aprovechando un poco de las impresiones, que el juego es una puta locura. O sea, de verdad, llevo ya casi en el te amo final del juego y me parece una salvajada. Y por favor, os animo a que intentéis conseguir la espada maestra y el escudo iliano porque es toda una aventura el poderlo lograr. Por cierto, me gusta mucho que Link tenga el pelo así, ¿vale? Y no el pelo, digamos, recogido. La cuestión, que en este juego había gente que utilizaba, digamos, una cosa que digamos, son trampas, ¿vale? No nos vamos a engañar y que de hecho en este canal os lo he enseñado y es el tema de la duplicación. En este juego se puede duplicar objetos de muchísimas formas, ¿vale? Una es con el tema del escudo, ¿vale? Que es, pues básicamente, creo que haciendo así y no sé qué y no sé cuánto, ¿vale? Este, la verdad, lo he hecho un par de veces por investigar. Ya sabéis que soy una persona bastante curiosa. Pero he dicho, va, este me parece bastante coñazo. Pero sí que es cierto que hay una que está rotísima. O sea, que es muy fácil y además tengo que deciros que es que consigues duplicar un montón de objetos en segundos. Y básicamente, es literalmente poder duplicar, pues cosas como, a ver cómo enseñaroslo. Mira, por ejemplo, diamantes tengo 20, ¿vale? Haciendo pruebas y tal y cual, ¿vale? O también incluso para una cosa de la aventura, ¿vale? Porque estaba en streaming, quise duplicar un par de objetos. Creo que eran fechas bomba, ¿vale? Y cosas por el estilo. Ya os aviso que si queréis no perder esta experiencia auténtica, pura, sin este truco, pues no la hagáis, ¿vale? Pero sí que es cierto que para el short que hice, que era un vídeo, y también por el hecho también de enseñarlo a mi audiencia, pues lo hice. ¿De acuerdo? Pero como digo, pues nada, vendí, tengo ahí 11.000 rupes y tal. ¿Cómo consiste esto? Pues básicamente es saltando para verla y cogiendo aquí objetos. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y a la vez el Y y el Start. Se te caen los objetos, los coges y aquí veis que se me ha duplicado a 25 diamantes. Y puedo hacerlo otra vez. Es decir, aquí es demasiado bajito. Por ejemplo, yo qué sé. Vamos a ir ahí, un momento. ¡Un momento! A ver, vamos aquí. Por cierto, la estamina me gusta mucho subirla. Vamos a subir para aquí. Por ejemplo, tú saltas aquí, así, pum. Aquí en el menú coges cinco y a la vez Y y Start y caes. Tenía 25, ¿vale? Hago esto y ahora, bueno, ahora me ha salido mal. Estoy quedando mal. A ver, otra vez. Ahora, o ahora los cinco. A la vez Y y Start, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Estoy quedando como el culo. Ahí. ¿Ok? Y pues los cojo. Y efectivamente ahora tengo 30. O sea, puedes duplicar los objetos que tú quieras. Quien quiera usarlo bien, quien no quiera usarlo mal. Me ha hecho gracia porque me ha dicho al gente. Oye, Josangus, qué mal que enseñes esto. Amigos, es un glitch, ¿vale? Culpa de Nintendo de haberlo hecho así. Que no pasa nada. Que no quieres hacerlo, pues no te preocupes. No lo hagas, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Pero ojo, efectivamente, para la gente purista estáis de enhorabuena. Porque acaban de solucionar este error. Y este es el vídeo en el cual os quiero comentar. Hay algunas cosas que son un coñazo de conseguir, ¿vale? Y que necesitas horas y horas y horas. Oye, que si las quieres gastar, haya tú, ¿vale? Pero hay gente que, pues, pues que no le es muy difícil. Sobre todo, por ejemplo, cosas como mejorar las armaduras, ¿vale? Por ejemplo, la del tema del atuendo del elegido es muy complicado. Además de otras cosas, ¿vale? Y que requiere farmeo, 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 farmeo. Y que esto, pues, puede ayudar un poco a quien quiera. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es que yo estaba trabajando cuando me enteré de esto. Y si le doy al home y le doy aquí, me da la posibilidad de instalarlo. ¿Por qué? Porque se me ha descargado automáticamente esta actualización. Si esto lo tenéis ya activado, ojo, cuidado, porque seguramente ya se os había descargado el parche. El juego se ha actualizado a la versión 1.1.2. Ahí en el 1.1.2 han solucionado ese bug en el cual ya impide la duplicación. Pero desde el 1.1.1 para atrás se puede seguir haciendo. Así que si tenéis esta versión o alguna anterior, estáis de enhorabuena porque efectivamente lo podéis utilizar si queréis. Repito, ¿vale? Porque la gente aquí se vuelve súper estúpida. La cuestión es, ¿cómo evitar esto? Lo primero, ¿vale? Que yo tuve suerte. ¿Por qué? Porque el juego lo seguía todavía abierto, ¿vale? Y una vez no le dais a instalar, le dais a iniciar programa y volvemos al juego. ¿De acuerdo? Si ya lo teníais iniciado y tal, pues eso, no cerréis el juego y demás. ¿Que queréis evitarlo y demás para futuras ocasiones o todavía no se os ha descargado el parche? Pues muy sencillo. Le dais aquí a opciones, a configuración de la consola. Y vamos aquí a consola, ¿de acuerdo? Creo que era por aquí. Y por aquí, si no recuerdo mal, no, ¿era por aquí? Actualización automática de programas, sí, correcto. Aquí, ¿vale? Está actualización automática de programas. Sí. Pues aquí lo cambiáis a no, ¿vale? ¿Y esto para qué es? Para que básicamente tú tengas que actualizar manualmente tus juegos. Es decir, que no te sale lo que os sale por aquí de darle a start, actualizar y así actualizaríais manualmente el videojuego, como digo, ¿de acuerdo? Si no tenéis desactivado esto, se os va a actualizar automáticamente. Y si tenéis cerrado el juego, ya lo tenéis puesto en el 1.1.2. Si lo tenéis en el 1.1.2, pues acabó lo que se daba. Así que que tengáis en cuenta todo esto. Y honestamente, aquí voy a aprovechar para hacer lo que viene siendo un debate, ¿vale? Yo, ¿qué opino con todo esto? Gente, que cada uno haga lo que quiera con su partida. Es decir, que uno guichea y no sé qué. Pues muy bien, es su partida. Hay gente que trabaja todos los días y no se va a tirar 50 horas farmeando. Pues le es una ayuda, pues, farmear unas bombitas, no sé qué. Mientras tanto, no, vamos, no abuses de ello, ¿vale? Yo, por ejemplo, hice por el truco el tema de los diamantes, tengo 30 y sobre todo los utilizo para fechas, alguna espada y cosas por el estilo, ¿no? Pero fuera de todo eso, pues, literalmente puedes romper el juego con mucho dinero y muchas cosas que, como digo, por ejemplo, yo tengo 11.000. Porque ya quise quitarme de en medio las que hice para el sol, ¿no? Pero, en fin, la cuestión es que cada uno haga lo que quiera con su partida. Que lo quieres jugar tú sin modificar absolutamente nada, pues, enhorabuena, felicidades. Porque, de hecho, es la forma correcta de jugarlo. Pero si alguien no quiere hacer eso, pues, ahí está, ¿vale? Que cada uno, como digo, haga lo que quiera y lo que le apetezca con su partida. Aquí, como digo, yo en este vídeo os quiero avisar tanto a la gente que se quiera aprovechar de esto como a la que no. Que, efectivamente, se ha solucionado. Así que, bravo por la gente, pues, eso, que no le gusta esto. Y para la gente que sigue interesada en esta función, entre comillas función, porque es un gricheo, que no actualicéis el juego. Porque, si no, pues, acaba lo que se daba, ¿vale? Yo no lo tengo actualizado porque me acordé y dije, oye, mira, pues, os hago este vídeo. Y yo creo que eso es todo. Tampoco me quiero extender mucho más, pero yo creo que esto es algo interesante. Como digo, para acabar, este juego es increíble. Y a pesar de estos griches de que ha habido un huevo para duplicar, el del escudo, este de la parabela, luego otro, luego el tema de un escudo también para duplicar armaduras. Hay un montón. A pesar de eso, el juego es casi perfecto, ¿vale? Estas cosas, sí que es cierto, pues, se pueden solucionar y redondear un poco la nota más perfecta todavía, pero el juego es increíble. Así que os animo a que lo compréis y que lo juguéis. Y que ya, que cada uno grichee o haga lo que le dé la gana, ¿vale? Porque grichear, amigos míos, no es un acto ilegal, ¿vale? Porque es un error de Nintendo. Por si a alguien se le entra en la cabeza el debate moral, en fin. Ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya molado. Y espero que estéis avisados con vuestra partida para no perder esta cosa. Así que nada, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal, recordad que hacemos directos en la plataforma morada. Y bueno, pues, si queréis duplicar, pues, adelante. Y si no, pues, nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Chau.